A ver, ¿cómo se prende esto? Que no sé cómo se prende la cámara. ¡Ah, ahí está! ¡Ahí hay, chicos! Chicos, chicos, no saben qué acaba de pasar. Estoy muy triste, estoy muy mal, estoy muy deprimido últimamente porque secuestraron a mi amiga Morita. ¡Se la llevaron los payasos! Y a mí me hace sentir muy triste eso, señor. Amorita, en serio, chicos, ¿ustedes saben lo que significa esto para mí? Señor, amorita, aparte de eso, tengo que mostrarles algo muy importante. Por aquí, chicos, han dejado un libro. Este libro se le cayó aparentemente a uno de esos payasos. Pero vamos a leerlo ahora. Vamos a leerlo ahora. Ahora solamente vamos a ver a mirar la soledad que tengo en este momento sin Morita. Porque, ¿en serio? Es muy triste para mí no tenerla aquí conmigo. Es muy triste para mí. A ver, tengo un plan. ¿Y si me preparo para buscarla? ¿Y si me...? ¡Chicos! ¿Ustedes qué dicen? Me preparo y me alisto para ir a a buscarle y salvarle la vida. ¡Ah! Creo que sí, creo que sí, creo que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si tengo algo para llevar. ¿Por qué no tengo nada para llevar? A ver, no hay nada por aquí. Algo, una espada, un palo. ¡Hola! ¡Un palo! Chicos, tenemos un palo. Y tenemos el libro también en nuestra espalda. Creo que me siento muy... Muy, pero que muy preparado para ir a salvar a Morita. ¿Qué hacemos? En serio, no sé qué hacer. ¿Por qué quiero salvarla? Pero a la vez tengo miedo porque voy a ir solito. Y aparte son dos payasos. ¿Y dos contra uno? No, 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 no. Vamos, vamos. ¡Esperate! No he leído el libro. Vamos a leer este libro. A ver. Dice... Secuestra a los bebés y tráelos a la casa embrujada. No olvides traer el objeto que nos robaron. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ese libro se lo di... Se lo dieron a los payasos. ¿Qué? ¿Que nosotros le robamos un objeto? ¿Pero qué están hablando? ¿Pero qué están hablando esos payasos? Casa embrujada. Si la única casa embrujada... ¿Y esa que está allá al frente? No me lo puedo creer. No, yo no quiero ir allá. Yo no. Pero es que ella es amorita. Ay, Dios. ¿Por qué todo salió así? Que no quieren... Bueno, ya vamos, chicos. Vamos. ¡Vamos! ¡A la casa embrujada! Lo bueno es que ya la secuestramos. Vamos. ¿Crees que el jefe se enoje? Tienes razón. Ya me habrán traído mi objeto Mágico Aquí hay algo raro, ¿por qué solamente hay una niña? Si eran dos, ¿qué pasa? Jefe Jefe, jefe, jefe A ver, ya sé lo que me vas a decir Hoy no te voy a dar tu tarta De panqueques que te gusta Se están portando mal Mira, Timmy Ni mi mamá ni nada Aquí hay que hacer el trabajo bien Me trajeron el objeto No, no, no Me lo trajeron Pues es que Es que qué Es que qué Necesito el objeto, no me importa ni el niño ni la niña Necesito a los dos Y al objeto, nada más Pero No, 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 qué incompetentes son ustedes De verdad, qué incompetentes Si hubiera más payaso en el mundo, créanme que los contrataría Pero no, yo me voy, adiós Les doy un día Si en un día No hacen esto Los echo del trabajo Adiós Ay, venir caminando hasta este Hasta esta mansión No es nada fácil No es nada fácil Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo vamos a entrar a esta mansión? Yo me lo pregunto siempre A ver Que tiene llave O sea, tiene seguro No puedo abrir esa A ver No, no, no No se puede abrir esa puerta Ay, ¿cómo hacemos para entrar? Tengo una idea Vamos a intentar hacer un parkour por acá ¿Te imaginas que se pueda? ¿Te imaginas que se pueda? Sería genial que se pudiera Uno, dos ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos compañero! Uno Dos ¡Tres! ¡Uf! ¡Uno! ¡Estoy por la ventana! Chicos Tengo miedo No quiero entrar por acá No quiero entrar por acá Pero tengo que salvar a mi amiga Está en peligro ¡Payaso tonto! ¿Dónde estás? ¡Payaso tonto! ¡Payaso tonto! ¿Pero dónde estás? Por aquí no estás Por aquí no estás Por acá tampoco Pero ¡Julo! ¡Eh! ¡Payaso! Necesito que vengas Ahora mismo Te necesito acá abajo Ven Corre Necesito Que vayas A por ese niño Y a por lo que nos pertenece A nosotros ¿Entendido? Entendido totalmente ¡Claro! Así me gusta ¡Corre ve! Oh my god Esos niños de hoy en día No hacen su trabajo bien ¡Ula! ¿Pero qué está haciendo? Se ha ido ¡Chicos! 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 ¡Tengo popó! ¡Tengo popó! ¡Tengo popó! Bueno ¿Qué hago? ¿Dónde busco a Morita? ¿Dónde busco a Morita? Creo que bajaron de acá Creo que ese payaso bajó de acá ¡No me lo puedo creer! ¡Morita! 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 ¡Despierta! ¡Despierta Morita! ¡Morita sigue aquí! ¡Soy yo activo! ¡Oh my god! ¿Qué hago? ¡Oh ya sé! Morita me despertó De una manera Un poco atrevida Yo también voy a hacer lo mismo ¡Uno! ¡Dos! ¡Holo! Creo que me hice ¡No se va a dar cuenta! ¡Holo! ¡Morita! ¿Qué pasó? ¡Morita! ¡Despiértate! ¡Ven! ¡Ven y yo te salvé! ¡Los payasos asesinos Están contigo! ¡Ven! ¡Yo ya estoy aquí contigo! ¡Morita! ¡Ven! ¡Me dejaste un poco de Nutella en la cara! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Sí, sí, es Nutella, Morita Tú Tú pruébala ¿A qué te sabe? ¿Qué? Eh... No, quiero probarla ¿Pero qué pasó? No, no Tengo miedo, Morita Porque estamos Morita Aquí Nos secuestraron Tenemos que irnos Ven, ven, ven Vámonos, vámonos Tenemos que irnos de acá Vámonos, vámonos Pero, espérate Estoy perdida No entiendo cómo llegué aquí Morita, te secuestraron Y vine a salvarte Te secuestraron los payasos ¿Los payasos? Sí, sí Te secuestraron, Morita Te secuestraron Tenemos que buscar armas Tenemos que buscar armas No podemos salirnos así ¿Sabes dónde hay armas? Aquí, a ver Sí, mira Ahí, ahí hay una Acá hay armas ¡Oh, my God! Pero aquí no, no, no Creo que están aquí, Morita Creo que hay aquí Ven, ven, ven ¿Dónde está? En la sala de armas En la sala de armas Acá ¿Ah, en la sala de armas? Sí, sí, sí ¡Wow! Yo quiero esto Yo quiero esto Yo quiero esto Yo quiero esto ¿Qué es esto, Morita? ¡Uno! ¡Es! ¡Wow! Son poderes médicos A ver ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué psicoagilada! ¿Qué haces, tonta? Ven, vámonos, vámonos, Morita Ya tenemos armas Vámonos, vámonos, vámonos ¿Y esto? A ver, vete ¿Qué pasó? Sí, Mor, no te sientes A ver esto Quédate quieto, quédate quieto ¡No! ¡Quédate quieto! Ya me quedo quieto A ver ¿Pero por qué no puedo pegarte? Mira Estoy envenenado, Morita No te das cuenta Ven, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, Morita No tenemos que hacer mucho acá Ven, ven, ven Ven por acá, por ahí Ay, no No puedo abrir No puedo abrir ¡Morita! ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? ¡Está cerrado! Busca más la llave Ven, 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 ven ¡Detente ahí! Me detengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Por qué me congelas? ¡Morita! ¡No! ¡Primero! ¡No! Yo voy primero Vamos ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí Está sucio el inodoro ¡No! ¡Hay un payaso ahí dentro! ¡Ay! ¡Hay un payaso ahí dentro! Vamos a congelarlo Cuando llegue a tres, ¿vale? Uno Ok, 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 ok Dos Uno ¡Tres! ¡Hay tres, payaso! ¡Ay, qué hice! ¿Qué es? ¡Morita! ¡No! ¿Qué es? ¡Morita! ¡A ver! ¡Alto ahí un payaso! ¡No! ¡Alto ahí un payaso! ¡Alto ahí! ¡Cógelalo! 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 ¡Ya está! ¡Cógelalo! ¡Cógelalo! ¡Dónde está la llave! ¿Dónde están los demás? ¿Quién es tu jefe? ¿Por qué? ¿Pero quién? ¡Morita escógelo! ¡Morita! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡El favor es que no es un payaso! Que dice que el líder de ellos es el hater ¿El hater? ¡El hater, morita! ¡Ay, suave! ¡Morita! ¡Morita escógelo! ¿Dónde está el otro? No nos dice Pero no nos quiere decir Dice que no Que no nos puede decir eso Pero a ver, necesitamos Al menos la llave para escapar de acá O díganos ¿Quién es el otro payaso? Morita, que no lo puedo mirar bien ¿Qué es? ¡Está calándolo! Espérate Dice que el otro es un youtuber, morita ¿Es un youtuber? Espera, espera, espera ¡Peguretas y pingüñitas! El otro, el otro payaso es un youtuber Espérate ¿Y qué le gusta el otro payaso? ¿Sabes qué le gusta? ¿Qué es eso? A ver, dame ¡No, morita! ¡Es que te pones de delante! A ver ¡Le gustan los diamantitos! Espérate, espérate Chicos Ustedes pongan en los comentarios ¿Qué persona, qué youtuber le gustan los diamantitos? ¡Oh, my God! Eso está muy fuerte, eso está muy fuerte Bueno, morita, morita, dejémoslo congelado Y vámonos de aquí Dejémoslo congelado y vámonos de aquí ¡Adiós, payaso! ¡Muévete, muévete! ¡No vuelvas a hacerle daño a los niños! ¡Vay! ¡Vámonos, morita! ¡Vámonos, corru, corru, corru! Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave ¡Entra, entra, púrate, púrate, púrate! ¡Vámonos, púrate, púrate, púrate! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, que venga atrás mío! ¡Corre! Ok, ya morita, ya lo aprendí, ya lo aprendí, ya lo aprendí Morita, morita, eso es bien ¿Qué? Eso es bien, te hicieron algo Me duele un poco la cabeza No, morita Es el hater ¡Chicos, chicos, 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 chicos! Vayan, vayan al otro video que va a estar acá en la derecha Ahí en la derecha Vamos a ver si podemos librarnos y salir de esta casa que está incendiéndose por el hater No se olviden de dejar like para que nosotros podamos salir Y para que podamos salvarnos los dos y estemos bien Así que no se olviden de dejar su like y poner en los comentarios Si es que vamos a poder salir de esto ¡Sí, sí! ¡Vámonos, morita! ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal!